TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La producción cafetera del departamento de Boyacá se sigue modernizando y tecnificando. Le apuestan a cafés especiales con calidad por parte del departamento de Boyacá, que a la fecha exporta a Norteamérica, Europa y Asia. La estructura cafetera del departamento de Boyacá se haya modernizado, por decirlo de alguna manera. En este momento tenemos un parque cafetero joven, tecnificado, un parque cafetero que le apuesta a los cafés especiales y gracias a la gobernación hemos venido trabajando articulado, mostrando las bondades, la calidad del departamento en cuanto a la calidad del café y también a través de programas como Boyacá Exporta también estamos dándole valor agregado al esfuerzo que hacen los caficultores del departamento. Se ha abierto un camino muy interesante que esperamos que los caficultores de Boyacá empiecen a caminar y gracias a la gobernación del departamento hemos podido abrir mercados internacionales de nuestro producto ya procesado, porque es importante decir que hace más de 80 años se produce café en Boyacá, pero hasta ahora estamos mostrando la bondad de nuestro café a nivel de departamento, a nivel de país y a nivel internacional.